A mí esta sensación de que te crees más listo que el resto, de presumir que tú tienes una carrera y el otro no, de presumir de que escribes bien y no cometes ningún tipo de falta ortográfica, a mí me toca mucho la… Creo que sí de mis streams. Contexto. Yo estaba en vivo viendo memes que me hace la comunidad cuando llegué a la siguiente imagen sobre Ibai funándome. Ibai luego de comentar sobre el tuit de Jeffard sobre las preguntas del Squid Craft Game. ¿Qué? ¿Esto pasó? ¿Cuándo pasó eso? Resulta que yo hice un tuit sobre las preguntas que le hicieron a los participantes del Squid Game en una de sus pruebas. Y pues no les sentó muy bien a varios streamers y al parecer llegó a ojos de Ibai a raíz de un retuit que hizo una amiga suya. Primero hablé del retuit que me hizo su amiga, aclaré el punto lo más que pude, incluso Zorman me respondió al tuit, que por cierto me disculpo con él nuevamente porque sin querer terminé afectándolo injustamente y aquí en este video lo explico a detalle. Y luego de una búsqueda logramos encontrar el clip de Ibai muy molesto por mi tuit. Es la gente… Chucha, le molestó. … que más odio en toda mi vida. Los que van de listos… Listo, chicos. Adiós, velada 3. ¿Será que mi funa está cerca? Y si es que me funan, podré hacer mi propio cover parodia a mí mismo sobre mi funa. Vamos a averiguarlo viendo este video. Te citaron en otro tuit. No dijo tu nombre, pero mencionó a Suxi que compartió tu tuit. Lo difícil no son las preguntas, es la presión que tienen de competir contra tanta gente delante. Ya, claro, eso sí me lo dijeron varias personas, de cientos de miles de personas que la están viendo, los nervios y falla. Vale, ya con la gilipollez de que si eres streamer significa que eres tonto. Yo en ningún momento dije eso. Y eso era una de las cosas que se me reprochaba varias veces. Eso fue algo que sí, se me reprochó varias veces. Pero en ningún momento he dicho que ser streamer significa que seas tonto. A ver, yo lo que dije… Acá está, menos mal. Esta prueba de Squid Craft Game 2 solo demuestra que los streamers deben darse un tiempito diario para dejar ejercitar la mente. Eso, o sea, eso de ahí es algo que en realidad todo el mundo debería hacer. En realidad todo el mundo debería hacer eso. Y cuando digo streamers me refiero a mí también. O sea, eso también era algo que quizás no he dejado tan implícito aquí porque también no hay muchos caracteres como para tirar ahí en un tweet. Pero sí, no es que estoy diciendo Uy, miren a todos los streamers que tontos que son. Yo sí lo que puedo decir es que la cagué en esto, ¿no? No me di cuenta. Primero la cagué en esto de acá. Esta imagen. Esta no era la imagen que yo quería mostrar. Pero es que como yo estaba viendo en vivo varios y ya pasó. Yo ya estaba viendo uno y decía What the fuck con estas respuestas. Yo veía What the fuck con estas respuestas. Yo decía ¿Qué chucha está pasando acá, weón? No puede ser. O sea, hubo bastantes streamers que sí respondieron muy bien un montón. Y eso me pareció del puta madre. Está muy bien, ¿no? Pero había muchos otros que se equivocaban. Pero ya en cosas de tipo loco, ¿no? No mames. Y aquí la cagué yo. Sí, la cagué. Porque puse una pregunta capciosa. Y esta pregunta capciosa sí se justifica. O sea, sí se justifica esta pregunta capciosa que te puedas equivocar. Esto sí. Una pregunta capciosa sí. Pero, ¿entonces qué sucede? Que hubo muchos streamers que vinieron. O bueno, gente que eran fans de otros lados. Que vinieron a justificar de que eran preguntas capciosas. Pero el punto era que no todas eran preguntas capciosas. O sea, la mayoría no eran preguntas capciosas. La mayoría eran preguntas tipo ¿Dónde queda Australia? ¿Cuántas caras tiene un cubo? Es lo que me acuerdo. Dos veces dos. ¿Cuánto es? Si me dicen que esas son preguntas capciosas, como que no. Esta y quizás unas dos o tres habrán sido capciosas y no más. Entonces, yo la cagué en que puse una pregunta capciosa. Segundo, no me di cuenta que... Al poner esta pregunta capciosa no me di cuenta que estaba apuntando a Sorman. Y ahí la cagué. Porque también le cayó a él. Y él estaba muy... Una pregunta capciosa sí te puede hacer caer si es que estás nervioso. Eso sí es verdad. Pero las preguntas que a mí me indignaron... Y yo también debía haberme tranquilizado un poco. Pero es que, huevón, yo veía a esa huevada y decía... O sea, ustedes saben cómo soy yo con ese tema. Y yo estaba así como que, puta madre, no puede ser, huevón, que estén hablando de esta vaina. No puede ser que estén transponiendo estas huevadas. Y entre varias cosas que yo he leído, dijeron esto. De que yo estoy diciendo de que ser streamer es ser tonto. Y es que no puedo decir eso porque yo también soy streamer. O sea, no puedo decir eso. Pero es que, en realidad, lo que sí veo desde hace... No es la primera vez que lo veo, huevón. Pero desde hace tiempo lo que sí veo es que... No solamente streamer, sino toda la gente que se dedica a algo tipo rubro de entretenimiento... Se descuida. Se descuida. Mucha justificación que yo veo es eso. Que dicen... No, lo que pasa es que si ellos son de entretenimiento... Si yo quiero estudiar o yo quiero aprender algo... Me voy a la escuela. Está bien que tú creas que esa persona... Es esta persona que es de entretenimiento... Te sirva a ti de entretenimiento y nada más. Pero el punto aquí es que a nosotros, los creadores de contenidos, nos ve un amplio espectro de gente. Y entre muchas personas que nos ven, son adolescentes. ¿Ok? Y antes de que me vengan acá con que... Ay, pero es que tú eres... Te crees el moralista y toda la huevada. No. Es que, inevitablemente, nosotros, así queramos o no... Terminamos dando un ejemplo. Y el que me diga lo contrario, pues a ver, quiero ver que se ponga... ¿Por qué creen ustedes que muchos deciden no fumar en frente? ¿Por qué muchos deciden no dar ciertos consejos de mierda? O tratar de mantener siempre ciertos consejos ante el público en general. ¿Por qué? Porque hay mucho joven, mucho chiquillo, que de repente su personalidad está siendo definida. Entonces hay mucho chiquillo que puede terminar influenciándose indirectamente con lo que nosotros podemos decir. ¿Ok? Por ende, no está de más demostrarle o inspirar un poquito a ese grupito de personas que se están desarrollando, que están definiendo su personalidad. No está de más inspirarlos a que hagan las cosas mejor o que quieran superarse. El hecho de que uno sea de cierto rubro no significa que termines dándote por vencido y que ignores cosas básicas de la vida. Porque yo entiendo, y esos me decían, no, pero ¿cómo es posible que quieras exigirle a alguien de entretenimiento? Claro, pues no, yo lo voy a ir a pedir integrales y derivadas. Eso fue uno de los comentarios que yo recuerdo. No, huevón. Pero es que si me dices que no sabes cuándo... O porque te pones un poco de nervioso, ya no sabes cuánto es 2 más 2. Es porque tienes que entrenar tu mente. O sea, quieras o no. Y lamentablemente he visto mucho este tipo de... Este tipo de justificación. Y ese tipo de justificaciones de que... Ah, es que no pues, o sea, yo me equivoco y estoy bien. Me tengo que equivocar porque no es lo mío, ¿no? Y ya está. Y todo bien, todos felices. O sea, seamos ignorantes de las cosas más básicas de la vida. Y normal, está bien. La cosa es... No le hacemos daño a nadie, ¿no? Una huevada así. Quieras o no, sí le haces daño a muchas personas. O sea, a muchos jóvenes. No te das cuenta, pero sí le vas a hacer un daño. Indirectamente. Porque hay chiquillos que admiran mucho a estas personas que están en pantalla. Y puede que crezcan pensando... Bueno, no estudio, no hago nada. No me preocupo por leer un poquito semanalmente, aunque sea. Porque igual me puedo dedicar al entretenimiento. Y puedo vivir de esto. Y ya está. Y lo cierto es que no a todos les va a funcionar. Lo cierto es que no a todos les va a funcionar pararse en frente a una cámara, hablar y tener muchos suscriptores y mucha gente que les quiera pagar por esto. ¿Entienden? Lo cierto es eso. Entonces, ese grado de responsabilidad tipo, pónganse a estudiar. Por eso yo les digo a ustedes, estudien. Lean. Yo también estoy estudiando. O sea, yo por eso tengo que dar el ejemplo. No les voy a decir a ustedes, pónganse a estudiar. Pónganse a hacer esto. Hagan así. Hagan tal cual. Tengo que dar el ejemplo. Yo también tengo que hacerlo así. ¿Entiendes? Los que son seguidores de los que respondían muy bien, seguramente se habrán sentido inspirados. Y muchos otros, pues viendo quizás la decepción de ver que su streamer favorito, pues se equivoca en cosas muy básicas. Incluso cuando no era su turno. Eso también decían mucho. No, lo que pasa es que cuando es tu turno, cuando estás ahí a la presión. Había gente que no tenía presión y aún así se veía que no sabían la respuesta de cosas básicas. No pido que se saquen un título de todo lo que puedan. Pero demuestren que sí. Yo sé que sí pueden. Influyan un poquito más en ejercitar la mente porque nunca va a estar de más. En la vida nunca va a estar de más. Sobre todo para las personas que no van a tener oportunidad de dedicarse al entretenimiento. Les va a valer muchísimo hacer una rutina de ejercitar la mente y estudiar. Siempre. Estudiar un poquito. Leer un poquito. Aprender un poquito. Siempre. Yo soy muy jodido en eso. Yo sí sé. Yo sí sé que soy muy jodido en eso. Y seguramente le voy a caer pesado a muchas personas por andar así. Pero prefiero eso y que a alguien por ahí se le queden en la cabeza estas palabras. Palabras que a mí también me han tirado mucho cuando yo era chiquillo. Cuando yo era adolescente. Palabras que a mí también me repetía mi viejo una y otra vez y otra vez. Palabras que me repetían mis buenos profesores. Tuve mucha suerte de tener muy buenos profesores que me repetían una y otra y otra vez. Y me inculcaron eso. ¿Le caigo pesado a alguien? Está bien. Me dicen de que Ibai me ha respondido. No sé. Si es que le caí mal. Qué pena. Pero prefiero eso a caer bien y simplemente ignorar. Porque eso también he visto mucho. La cultura de ignora. A ti no te... A ti qué te da. ¿No? Había gente que me decía. ¿Y a ti en qué te afecta? Bueno. Te digo en qué me afecta. Yo soy streamer. Yo pertenezco a este círculo indirectamente también. Es un... Yo estoy dentro de la franja. Hubo una época en donde decir youtuber ya palteaba. Ya daba pena decir soy youtuber. ¿Por qué? Porque la prensa se había dedicado a demostrar el lado ignorante de la gente que hacía youtube. O no. O me van a decir que no. Eso pasó. Al punto en el que uno le daba pena decir soy youtuber. ¿Por qué? Porque te asociaban con que eres youtuber. Eres tonto. Claro. Eso ha ido cambiando con el tiempo. Pero eso justamente es porque la gente comenzó a ver que había un espectro más grande. Gente que se dedicaba a youtube pero para informar, para enseñar, para hacer esas cosas. Pero tardó. Entonces ¿por qué molestarse por una situación similar en stream? En Twitch. Porque puede suceder lo mismo en un evento tan grande con tanta difusión. Imagínate que los periódicos y la televisión comiencen a soltar, ¿no? Evento tal cual. Y estas son las respuestas de los participantes. Huevón. Es muy mala publicidad. Entonces sí me afecta. A mí. Y no solamente a mí. A mucha gente la va a afectar. Entonces no está de más decir. Ey. Hay que darse un tiempito diario para ejercitar la mente. Y eso va para todos. Para mí también. Y si con este tweet. A mí me han cerrado las puertas a todos los eventos. No me importa la verdad. No me importa. Prefiero tener mi libertad de expresión. Prefiero poder seguir siendo yo mismo. Y no cerrar la boca para caerle bien a otras personas. Para que me inviten. Prefiero eso. A quedarme calladito. Y que todo se siga yendo a la mierda por ese lado. Teniendo en cuenta de que yo podía quizás. Dar un pequeño mensaje. Aprovechando esto. Bueno pues. A alguien le habrá caído. A alguien le habrá caído algo bueno. Alguien le habrá. Y la verdad que sí veo que a mucha gente sí le gustó. No niego de que mucha gente habrá aprovechado esta huevada para tirar mierda. Y lamentablemente es así. Pero sea con mi tweet o sin mi tweet. Igual van a tirar mierda. Hasta el mismo Zorman terminó dándome la razón huevón. O sea ya para qué. Para qué seguir con la discusión. Vino Zorman. Se molestó. Evidentemente se molestó. Porque como les digo la cagué. No debía haber mostrado esta imagen. Por ese lado la cagué. Zorman se molestó. Me dijo. Me alegra que jamás en tu vida hayas pasado por momentos de extrema tensión. Ahí también se nota que está muy molesto. Y bueno pues también la está cagando. Porque no puedes afirmar algo así. De una persona que no conoces huevón. Pero no lo culpo. Estaba molesto conmigo. Y no tengas ni idea de lo que estás hablando. Vivirás muchos años. Y yo he perdido hoy 7. Eso se refiere a que estuvo con mucha tensión. Y sí lo vi a él. Lo vi muy tenso. Y le digo. Estimado Zorman. No deberías afirmar que nunca he pasado por momentos de extrema tensión. Mi tweet es una reflexión. En la cual me incluyo. Entiendo que haya presión en el propio turno. Pero cuando es el turno de otros. Y no saber cositas básicas. Ya no es por extrema tensión. Todos. Y me vuelvo a incluir. Nos de. No debemos descuidar nuestro desarrollo integral. Posdata. No sé si mi tweet era justo tu respuesta. No me había dado cuenta. De ahí le hice zoom. Y vi. Y dije. Puta madre. La cagué. No debemos descuidar nuestro desarrollo integral. No sé si mi tweet era justo tu respuesta. De ahí lo vi. Le dije. Hablé en general. Porque vi a varios streamers. Sin presión. Incluso sin saber. ¿Cuántos lados tiene un cubo? No sé si es que en otros países. Cubo será otra cosa. Pero. Cuando vi eso. Dije. Bro. De veras. Me preocupa. Saludos capo. Le digo. Y al final. Pues Sorman me responde. Y me dice. No te preocupes. Ha sido un día muy tenso. Reconozco que habían algunas preguntas sencillas. Que no sabía. Con seguridad. Y hay que. Cuidar el intelecto. ¿Ven? O sea. Hasta el mismo Sorman. Me da la razón. En parte. Entonces. Me alegro mucho. Que. Que se lo haya tomado bien al final. ¿No? Que lo haya comprendido. Pero sé que hay personas que no se lo tomaron a bien. Y me sorprende esto que me dicen. De Ibai. Que no sé. Estoy esperando que me pasen el clip. Buen mensaje. Buen mensaje por ahí. Para toda la chavalería. He visto hoy. Un tweet. De una persona. Que además lo he visto porque. Eh. Lo ha citado. Susi Rocks. Eh. Diciendo como que. La gran mayoría de streamers. Pues bueno. Eran muy imbéciles. Porque. Al parecer. Ayer hubo. En ningún momento he dicho eso. Ahí empezamos muy mal. Ahí empezamos muy mal. O sea. Ahí empezamos muy mal. Ahí empezamos muy XD. Una pregunta. En la que. Yo mismo me equivoqué. Porque. Muchas veces. Lees rápido el. El. La pregunta. Y te puedes equivocar. Repito nuevamente. Sí. Una pregunta capciosa. Sí. En lo único que me pude haber equivocado yo. Es en poner. La pregunta capciosa. Pero no por. Las preguntas anteriores. Ahí sí. Pero no sé. De dónde están sacando palabras. Para decir. De que yo estoy diciendo. Todos son unos imbéciles. Lo. Esta. Esta que habla. Del. Del citado de su amiga. No está hablando de mí. O sea. Está hablando del citado de su amiga. En el citado de su amiga. Dice. Que yo digo. Que son. Son imbéciles. Pero no. Que era la pregunta esta. De. Si tienes tres manzanas. Si te quitan dos. Ah. ¿Cuántas tienes? O algo así. Os acordáis. Lo vimos ayer. La única pregunta capciosa que vi. A mí me da. De verdad. Me da mucha pereza. Este. Este como. Uf. No sé. No sé. Me pegaría una calentada aquí tremenda. Porque es la gente. Chucha. Le molestó. Que más odio en toda mi vida. Los que van de listos. Listo, chicos. Adiós, velada. Tres. Adiós, velada. Tres, velada. Cuatro, velada. Cinco, velada. Seis, velada. Siete, velada. Ocho, velada. Los odio completamente. Con toda mi alma. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿En serio? A mí esta sensación de que te crees más listo que el resto, de presumir que tú tienes una carrera y el otro no, de presumir de que escribes bien y no cometes ningún tipo de falta ortográfica, a mí me toca mucho la polla. Creo que sí ve mis streams. Creo que sí ve mis streams. No está mal corregir a la gente para que aprenda, para que escriba bien. Oye, pero a ver. Acá tengo varias cosas que decir, ¿eh? Acá tengo varias cositas que decir. Cositas, pero en buena onda. Más que nada al público, ¿no? Ibai, si Ibai cree que es así. Pero, ¿de dónde salió la información? ¿De dónde salió esa información de que yo... Ya no sé si es que se refiere a mi tuit, pero es que no sé de dónde me está sacando de que en el tuit estoy diciendo de que yo tengo carrera y toma en tu cara, así. ¿En qué momento? ¿En qué momento he dicho, eh, yo soy ingeniero, chúpala, chúpela, streamers? ¿En qué momento, weón? No, pues obviamente, si te armas así tremenda... Si te figuras así un tuit, evidentemente te van a cagar. Te van a reventar las bolas y vas a detestar. Bueno, entonces, yo voy a imaginar de que él está hablando figurativamente y que estar hablando, puede ser, puede ser, estar hablando de cosas que han dicho a raíz de mi tuit. Eso yo creo. Pero si él de verdad ha sacado todo eso de este tuit, entonces, perdón, Ibai, pero me estás dando la razón. Hay que darse un tiempito diario, weón. O sea, no puedo decirlo de otra manera, a mí. Y lo digo en buena onda. Es que si alguien de verdad se ha creído eso, si alguien me dice algo así de este tuit, es que me está dando la razón, weón. O sea, de verdad, me suda todos los cojones los estudios que tengas y me suda todos los cojones lo listo que te creas. Para mí lo más importante es que no seas un puto imbécil de mierda. Eso es para mí lo más importante. Porque os voy a explicar una cosa, amigos. Tenemos que entender que hay gente que, lamentablemente, dependiendo de su contexto familiar o personal, no ha podido estudiar tanto como le gustaría, efectivamente. Y es gente que, a lo mejor, por diferentes motivos, ha tenido que ponerse a trabajar con 16 años, con 15, con 17. O que, lamentablemente, ha pasado por ciertas circunstancias que no le han permitido tener los estudios que a él le gustaría. Hermano, estamos hablando de dos más dos. Querido Ibai, estimado Ibai, con todo respeto, Entre las preguntas que habían en el Squid eran ¿Hasta dónde me acuerdo? ¿Cuánto es dos veces más dos? ¿Dónde queda Australia? ¿Cuál es el animal terrestre más grande? ¿Qué más había? ¿Había este... ¿Cuántos lados tiene un cubo? Esas son las más simples, ¿eh? O sea, creo yo que no se necesita estudiar tanto. Pero, en serio, ya puede que esté molesto y todo lo que quiera, pero yo creo que está desfogándose mucho innecesariamente a raíz del tuit que he hecho. Me parece que le están saliendo cosas que, de repente, sí le han tirado en la cara. A ver, él está diciendo me chupa un huevo los estudios que tengas y todo eso de ahí. Yo entiendo, yo entiendo, sí. Hay gente que es muy pedante porque tiene estudios y todo eso. Sí, yo he conocido gente así. Por supuesto que he conocido gente así. Y eso no te define como persona. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero eso, primero, de eso no va mi tuit. Por eso digo, yo deduzco que aquí Ibai está muy molesto. O sea, no me creo yo que mi tuit lo haya enervado a este nivel. No lo creo. No puede haber terminado así por mi tuit. No. Pero sí, siento de que se ha liado muy mal. Está muy magro el asunto. Pero por las puras. Es que mi tuit no iba de eso. Primero, es que es más. O sea, es más el mismo Zorman siendo el más afectado acá. Quedamos así. Listo. Ya está, huevón. O sea, el más afectado. Quedamos así. O sea, se aclaró. Chill. Ahora, siento que a Ibai está sacando cosas que quizás tenía guardadas desde hace mucho. Lo han estado jodiendo mucho. Pero siento eso. Son las palabras que estoy escuchando. Que ya ni siquiera tienen que ver con mi tuit. Pero mi tuit ha empujado. Pues ha sido como la gota que le derramó. A ver, ¿qué dijo? Epa, se fue para abajo. Bajar con 16 años, con 15, con 17. Esto también no. Lamentablemente. A ver, aquí también. Claro, aquí yo te entiendo. Sí te entiendo. Que me digas que hay gente que no puede tener estudios. Quizás medios o superiores. Porque cuestiones económicas, dice, ¿no? Bueno, estamos hablando de streamers que tienen una computadora. Y que están bien seteados. O sea, el tema económico creo que ya no es. Por ese lado, creo que ya no es. Creo que todos, absolutamente todos los que hacemos stream, la tenemos lo suficientemente clara. Creo que estamos capacitados de organizarnos para leer un poquito diario o interdiario. No está mal. No está mal hacer eso. Y no está mal que te lo digan. No está bien, vamos a volver a replantear. No está bien cagarte en la cara de la gente que de repente no tiene, no tuvo la capacidad de estudiar a fondo muchas cosas. Primero, eso sí es ser imbécil. Obviamente, eso sí es ser imbécil, como él lo dice, ¿no? Porque él me ha metido a mí en el saco diciéndome que soy un imbécil. Pero no es así. Es cierto. No hay que, no hay que, eso sería discriminar. No hay que discriminar. Pero en ningún momento estoy diciendo que hay que discriminar. En ningún momento. Yo quiero releer mi tweet y lo digo de nuevo. Esta prueba de los Squid Craft Games solo demuestra... Ya, a ver, desmenuzando mi tweet, yo solamente quitaría... Aquí yo diría, ya, vamos a sacar esto de acá. ¿Por qué? Porque sí hubo streamers que respondían muy bien un montón de preguntas y en ese lado yo como que direccioné mi tweet para el lado oscuro. En realidad debía haber mencionado a todos. Hubo muchos que sí son buenos. Pero ¿qué sucede? Que muchos otros se equivocaban en cosas muy básicas en las cuales no necesitas pisar una universidad o estudios superiores. Y de eso voy. ¿Y eso qué significa? Que estás descuidando tu desarrollo integral. Yo entiendo. Por eso digo, no está mal que quieran tener más espectadores. ¿Por qué menciono esto? Porque entiendo que muchos lleguen a obsesionarse por tener espectadores y centrarse tanto, pero tanto, tanto, tanto en hacer streams todos los días... Que se olvidan de lo más importante. El desarrollo propio. Y el desarrollo propio viene tanto física como mentalmente. Y es que no puedo creer que a alguien le parezca ofensivo que le digan, oye, ponte a leer a diario. Loco, esto yo se lo digo hasta a mi papá. Para el que crea de que yo estoy diciéndole con esto a la gente que los streamers son imbéciles y son idiotas. Bro, yo esto se lo he dicho hasta a mi papá. Y yo no le voy a decir a mi papá que es un imbécil. Pero es que, ¿qué sucede? Que esto, esto es necesario cuando ves que una persona está, es fácil de distraer. Cuando tiene déficit de atención. El déficit de atención, la mayoría de las veces, la gran mayoría, eso pregúntenle a un psicólogo, la gran, gran, gran mayoría de las veces no viene por un tema biológico ni por un tema psiquiátrico. No, simplemente porque no estás ejercitándote. El cerebro es un músculo, un músculo como tal, no, pero es un órgano que tiene que ser ejercitado. El cerebro es un órgano que se debe ejercitar como un bíceps, como un cuadríceps, como un tríceps. Si dejas de ejercitarte, ¿qué sucede? Chat. ¿Qué sucede si te descuidas físicamente? ¿Tienes problemas de salud o no? Por supuesto que sí. Entonces, lo mismo, esto de acá, un paralelo a esto sería que alguien te diga, oye, deberías salir a caminar un poquito todos los días. Imagínate que a alguien le digas, oye, sal a caminar un poquito, haz ejercicio un poquito, y que te diga, oye, mierda, pero ¿cómo te atreves? Es que me llega al pincho la gente que se cree fitness. ¿Quién chucha se cree él para decirme a mí que soy un enfermo, que estoy mal, que estoy...? No, no, es por tu salud. Y es exactamente lo mismo. Que te digan, sal a caminar un poquito, es lo mismo que ponte a leer un poquito a diario. Aunque no lo crean, chicos, leerse unas dos páginas diarias de un libro, de un libro, no un cómic, como hay un huevón por ahí que dijo, oye, si me leo un cómic... No, un libro. Leanse dos páginas diarias, tres páginas diarias, dependiendo del tipo de libro, van a ejercitar la mente. Volviendo al tema. Esto no es ofensivo, chicos. Esto no es ofensivo. El que le pareció ofensivo, entiendo. Yo lo entiendo. Hay mucha gente que tira mucha mierda. Esto de acá se puede prestar para eso. Se puede prestar fácilmente. Lamento mucho, seguramente, que hay gente que aprovechó esto para comenzar a insultar y a menospreciar a muchos streamers. Y yo veo eso con la reacción de Ibai. Lo que siento es que a él lo han menospreciado mucho. Para tomarse de esa manera, mi tweet casi, diría yo, hasta de una manera personal, hasta de una manera personal es porque sí, está hasta las huevas, está cansado, está... Que le suda la polla, como dice él, ¿no? Ha pasado por ciertas circunstancias que no le han permitido tener, pues, los estudios que a él le gustaría, ¿no? No, eso no está en discusión. Repito, eso no está en discusión. En ningún momento he mencionado estudios, en ningún momento he hablado de la calidad educativa de cada persona. Estoy hablando del estado mental, intelectual, básico, que todos deberíamos tener. Todos. Y cuando digo todos, también hablo de mis espectadores y de todos los espectadores, de todos los streamers que están ahí. No se descuiden. Así de simple. Gracias, Nagita Abuelita de Algodón. Gracias, Armando, por esos cien pitazos. Por lo tanto, a mí, caer en este error de mierda, de no, es que esta pregunta es muy fácil. Bueno, pues es muy fácil para ti, cállate la puta boca, coño. O sea, cada uno tiene sus virtudes, sus defectos, hay muchos tipos diferentes de inteligencias. O sea, no solo está la inteligencia de saberte la capital de Noruega, o sea... No había una pregunta tan específica, sí, pero sí había por ahí una pregunta tipo ¿En qué continente está Australia? Creo que Australia es uno de los países más conocidos. Si me preguntaban tipo ¿Dónde está...? ¿En qué lugar está ubicado Kazajistán? Yo me lo dudaría. Yo diría mierda. O sea, África, Asia... ¿Dónde está Kazajistán? ¿Me entiendes? Eso yo lo entendería. Pero como que se está exagerando un poco también aquí. O la capital del Congo, eso es algo de... Ni puta idea. Porque obviamente no me voy a memorizar. Es que no estamos hablando, Ibai, no estamos hablando de un concurso de inteligencia extrema. No se estaba hablando de eso. En ningún momento. Se está hablando de un test de... Ni siquiera podría decirle test de cultura general. Es que ya ni siquiera el... No, ustedes no han visto esa parte, ese capítulo de Squid Craft Game 2. Seguramente muchos de ustedes no lo vieron. Pero es que eso ya ni siquiera era cultura general. En serio. Cultura general y un dato que tú tienes en la cabeza porque sabes. Pero luego hay muchos tipos de inteligencia. Es la verdad. Inteligencia emocional, inteligencia de tal, inteligencia de la otra. Hay gente que... No significa eso que no te capacites básicamente para cualquier otra cosa. Eso no significa que te descuides. Y eso funciona para todos. Si tú eres ingeniero, no significa que descuides brutalmente tu capacidad social. No significa eso. Si tú eres de entretenimiento, no significa que descuides brutalmente y no sepas ni siquiera cuánto es 3 más 3, 4 más 4. No. No justifica. Una cosa no justifica la otra. De hecho, a lo que yo empujo, a lo que yo voy con eso, es que no se debe uno conformar con lo que ya uno es bueno. No te conformes con eso. Ahora, si puedes complementar, si puedes llenar ciertos vacíos, ciertos huecos en tu intelecto, pues genial. De puta madre. Y que se puede, se puede. De que se puede, se puede. O sea, yo no era bueno para hablar con la gente. Yo no era bueno para expresarme en público. Yo no era bueno para nada en lo que es inteligencia extrapersonal. Yo estudié ingeniería de sistemas, todo chill. No vengo acá a reflejarlo por si acaso, si es que alguien saca este clip. No. Pero yo sabía que era bueno en matemáticas y punto, ¿no? Y me hubiera podido decir, no, bueno, pues es que es matemáticas y punto. Y no me jodan todos los demás. Me dio un estampón en la cara, en la vida real, en la calle, cuando me di cuenta de que saber matemáticas muchísimo y ser talentoso en ingeniería y haberme enfocado solamente en ese tipo de inteligencia era más que insuficiente en mi vida. Ahí fue donde me di cuenta lo jodido que era. Cuando me di con la sorpresa, entre comillas, de que tener un poquito de inteligencia extrapersonal me hubiera ayudado muchísimo. Me hubiera borrado años de mi vida. Quizás yo no hubiera empezado a hacer stream o creación de contenido a los 28 años. No, hubiera empezado quizás a los 20. Precisamente por eso. Y no quiero que pase lo mismo la gente. No quiero que pase lo mismo mi público. No quiero que pase lo mismo. Si acá hay gente buena en matemáticas, ya les he dicho, no se conformen con eso. Métanse a oratoria. No, es que oratoria no es lo mío. No importa, carajo, métanse. Cuando me meto al Discord también les digo. Veo a la gente que dice, no, lo que pasa es que yo soy muy tímido. Por eso no hablo con la gente. Me chupa tres pingos y a ti también debería. Que no te importe nada, ponte a hablar con la gente. ¿Por qué? Porque lo más importante en esta vida es ser capaz de diversificar. Las personas más diversificadas van a tener siempre mayores posibilidades de triunfar en la vida, mano. Entonces, no es como que, no, yo soy de esta inteligencia y se acabó todo lo demás. No, mano. Repito, entiendo que Ibai se exprese de esta manera. Está muy molesto. Creo que no lo ha pensado en frío. Si es que lo ve esto de acá, yo asumo que se corregiría a sí mismo, güey. Es muy lista, pero que no tiene ni idea de cultura general. Porque igual no ha estudiado tanto, simplemente no le interesa tanto. Y me tocan mucho los cojones, de verdad. Es algo que me molesta mucho. Creo que todos siempre hemos caído en este error de alguna vez hacer este tipo de comentarios. Y de verdad, me cansa. O sea, me cansa profundamente. Es como la gente que presume tener, de verdad, una carrera universitaria. Que está muy bien que tengas una carrera universitaria, pero que otra persona no es menos porque haya hecho un grado medio directamente no haya estudiado. Que no conoces nada de su puta vida. Eso ya es otro tema. Eso ya no tiene absolutamente nada que ver con mi tuit. Perdón, pero eso ya no tiene nada que ver con mi tuit. Lo que sí estoy muy agradecido con Ibai es que haya hecho todos estos comentarios sin mostrar mi tuit. Porque muchísima de la gente que lo vea a él se hubiera puesto la camiseta se hubiera puesto la camiseta y hubiera tomado estas verdades que no me corresponden porque son verdades. Él está tirando facts. Él está tirando facts de que hay gente de mierda que restrea. Sí, es verdad. Pero no son a raíz de mi tuit. No son los que reflejan en mi tuit. Pero hay gente que se hubiera puesto esa camiseta para tirarme mierda. Así que le agradezco muchísimo, Ibai, que no haya mostrado mi tuit porque mucha gente se lo hubiera tomado de esa manera y hubieran cometido el salvaje error de funarme por las huevas, como muchas funas son. Como muchas funas son. Son de calentura. Bueno. Ahí he terminado. A lo mejor lleva estudiando o trabajando desde que tiene 16 años y está con un sueldo y siendo independiente desde que es joven. Cada uno tiene su movida, tío. Qué puta pesadilla esta gente. Te lo digo en serio, tío. Es como, no, este tío es streamer, este tío es gilipollas. En ningún momento he hecho eso, mano. Pero justamente por eso yo quiero evitar esa huevada. Que fue lo mismo que pasó con YouTube. Que fue lo mismo que pasó con YouTube. Y yo vengo haciendo videos de YouTube hace tiempo y llegó un punto en el que yo me daba vergüenza decir que soy youtuber. Tengo que decir, hoy en día casi nadie dice que soy youtuber. Siempre dice que soy creador de contenidos. Que sean gilipollas o no, habrá de todo. Hay streamers que tienen... Y ojo, eso de que por eso... Porque trabajé... No estudié... No sé si es que en España funcionará de otra manera pero aquí en Latinoamérica he visto niños lustrando zapatos y cuando no tienen clientes están con el cuaderno al lado estudiando. He conocido personas que estaban trabajando, digamos que en estos lugares de videojuegos o internet y estaban estudiando. A un costado con el cuaderno. Es decir, hablamos de voluntad. Nada más. Es una cuestión de voluntad. Aquí en Latinoamérica tenemos mucha voluntad. Y espero que sigamos teniéndola y espero que sigamos sembrándola y espero que sigamos cosechándola. 700.040 estudios. ¿Qué quieres que te diga? Habrá unos que son listos o tocan estudiados o tocan en estudiados. Habrá de todo. Pero bueno, como eres streamer eres gilipollas, ¿no? Pues bueno, en fin. Es que no se trata de eso. Es lo que hay. Es que aparte no tiene nada que ver. O sea, que tiene nada que ver... Es que no se trata de eso. No se trata de eso. Pero bueno, en fin. No se trata de eso. Bueno, se trata de que no hay que conformarse y punto. Ya está. No hay que conformarse, chicos. No sé si es que... Esto no creo que lo vea Ibai. La verdad no creo que lo vea Ibai. Ibai casi me funa, sería, ¿no? Ibai casi me funa, bueno. Bueno, espero yo... Aprovecho yo para haber aclarado esto para muchas personas que de repente lo vieron a mal. Yo sé que voy a caer pesado más de una vez. Eso no va a evitar que... Que pueda ser este tipo de señalamientos. Que también son señalamientos hacia mi propia persona y también pueden ser señalamientos hacia mi propia comunidad y siempre son señalamientos que le hago hasta a mis propios amigos y a mi familia. Porque no está de más siempre ejercitarse. Repito, física y mentalmente. ¿Ok? Y no tengan miedo, ustedes tampoco. No tengan miedo a hacer ese tipo de señalamientos o observaciones a otras personas por caerle bien o por no caerle bien. No importa. Si lo haces con buena intención, si lo haces... Bueno, porque sinceramente todo eso, toda esa funa se hubiera ocasionado porque me iban a decir de que yo estoy diciendo que todos los streamers son imbéciles pero en ningún momento. En ningún momento. Yo entiendo que se pueda sacar esto, se pueda sacar de contexto y que se pueda extrapolar esa información o inventarse algo así o deducir, intentar deducir eso. Pero no es así. No es así. Basta con leerlo bien. ¿Ok? La cagué, repito, la cagué con esto. No debí poner esta imagen en particular. Hubiera quedado muy bien la de 2 más 2. ¿Cuánto es 2 más 2? Hubiera quedado excelente, creo yo. Y la respuesta equivocada quedaba excelente. Pero eso es todo. Amigos y amigas, espero que les haya gustado este video y que se comprenda el mensaje. Si ofendí a algún streamer, lamento haberle hecho pasar un mal rato y siempre estoy abierto al debate. Todo lo hago con intención de mejorar como comunidad. Yo, por mi parte, quisiera hacer un cover parodia de mi casi funa, pero lo quiero hacer especial. Quiero hacerlo con frases que ustedes me dejen en los comentarios para incorporarlas en la canción y sus comentarios saldrán en el video. Algo así como lo que hizo Germán Garmendi alguna vez. La canción sería la de Loki de Destripando la Historia. Qué tremenda canción, buenísima. A pedido del público, por cierto. Espero que salga un video muy especial de todo esto porque, ya saben, aprovechemos hasta los malos momentos para sonreír y disfrutar la vida. Mente de Tiburón, papá. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video y conmigo será hasta la próxima. ¡Chao!